Televisa presenta Las enemigas siempre están rivales Ellas solo quieren amar Sin pensar, volverás a mentir A engañar, a robar Mis sueños de leyenda Sueños donde me hace volar Pelearé, venceré y verás Que jamás cederé Mis sueños de leyenda Sueños donde me hace volar Amigas y rivales En mundos desiguales Siempre están amigas, siempre están rivales Ellas solo quieren amar Amigas y rivales En mundos desiguales Siempre están amigas, siempre están rivales Ellas solo quieren amar